Desde muy pronto la península ibérica es objeto de atención por parte de pueblos lejanos procedentes del oriente mediterráneo, quienes aprecian las posibilidades económicas, fundamentalmente minerales que ofrece esta región. Los primeros en establecer contactos permanentes con los pueblos peninsulares son los fenísimos, pueblo comerciante al que se atribuye la fundación de anclares importantes, como el patá de Cádiz y otros en la región de Mala. La presencia de los fenicios se remonta al siglo VIII a.C., fundando factorías en las que se relacionaban con los pueblos indígenas con salazones, alcalerías, cristales, etc. Desde estos enclaves, aspectos importantes de la cultura fenicia y de la mediterránea oriental fueron llevados a la península ibérica. Importante fue también la colonización griega que llegó atraída por las riquezas minerales de la región y por los ecos de la cultura de Cartesos. El conocimiento y la fascinación griega por el occidente mediterráneo aparece reflejado en sus mitos, como el que sitúa las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar. Menos decisiva que la fenicia, la colonización griega se limitó a la fundación de un escaso número de caballorías costeras desde las que comerciaban con asemias locales. Fruto del contacto griego fue la fundación de Ancurias hacia el año 575 a.C. Debida a la llegada de colonizadores helenos desde la colonia griega de Marsilia, la actual Marsella.